Defensa Central ha sacado una noticia muy pero que muy importante para el Real Madrid ya que el Real Madrid a día de hoy es el segundo equipo con más ganancias, el segundo equipo con más dinero y actualmente unas ganancias de 714 millones. El Real Madrid que se posiciona por encima y al lado de los clubes he estado como el Manchester City y el PSG y bueno es que el club blanco ha sido capaz de generar la friolera cantidad de 714 millones de euros en ingresos aumentando un 12% esta cifra respecto del obtenido durante la campaña 2020-2021 cuando debería ser ya sabemos todo lo contrario por cómo está el mercado, por cómo está ahora todo el mundo del fútbol pues el Real Madrid no como otros equipos como por ejemplo el FC Barcelona que está bajando bastante en ingresos que está teniendo bastantes problemas pues el Real Madrid se nota que está haciendo las cosas bien y va todo para arriba después el Manchester City un 13% han subido sus ingresos y bueno en esta clasificación han conseguido 731 millones y el PSG 680 por debajo del Real Madrid